El cartel de la hemofilia ha llevado a la malversación de fondos para la salud de los más necesitados del orden de 42 mil millones de pesos. Hemos identificado lo que sería una red de corrupción que agilizaba la expedición y falsificación de registros sanitarios. Se ha logrado establecer serias irregularidades ocurridas en los 12 años de ejecución del proyecto de modernización de la refinería de Cartagena que tienen connotación penal. Que el PAE, en vez de ser un instrumento en favor de la nutrición de los niños en etapa escolar, se ha convertido en una verdadera mercancía para la corrupción. A cambio de coimas recibidas mensualmente a través de cheques, pagos en efectivo e incluso habría obtenido participación en negocios de la salud, particularmente participación accionaria en una empresa promotora de salud. La mermelada es ilícita cuando es tóxica.